Torner, Torner, dice que hubo, que hubo, que hubo, que hubo Ok, bien, bien, pelea, ahí viene, ahí viene, ahí sale, muy mal, bien No, no, no te pases, no puede ser Ay, Antuna, no puede ser Tiene la portería ahí, aparte la fue de lugar Hola amigos, sean ustedes bienvenidos A este, su canal, Fútbol con Todos Hoy nos toca reaccionar al partido entre México y Estados Unidos En la Liga de Naciones de la CONCACAF Dos mil veintitrés, semifinal Y pues, se va a poner muy bueno El que gane este partido va contra Canadá Y el que pierda va contra Panamá Pero bueno, vamos a ver quién se va a presentar México el día de hoy Por parte de Diego Coca Está ocho en la portería Está Víctor Guzmán, Cachorro Montes, Israels Reyes Gallardo, Sánchez, Álvarez, Chávez, Pineda Uriel Antuna y Henry Martín En punta, la iniciativa que presenta Este, México el día de hoy Es importante que gane México Para que sí llegue a la final contra Canadá Que va a ser otro partido muy bueno contra Canadá Pero vamos a disfrutar este partido que se viene Está prohibido perder contra Estados Unidos Así es que, pues vamos a ver Si es cierto que gana México Esperemos que sí Yo creo que va a ganar México Un dos uno Aparte, el entrenador que trae Estados Unidos Es el auxiliar de la auxiliar del entrenador Y algunos jugadores importantes de Estados Unidos No están, creo, no están jugando Entonces, está, creo que no fácil Pero creo que puede ganar México este partido Tomar en cuenta que este equipo Que está perdiendo México el día de hoy No jugó el juego pasado contra Camerún Fue un equipo totalmente diferente Entonces, es la primera vez que juegan Yo creo este año juntos Así tal como está el equipo Vamos a ver Esperemos que tenga buen funcionamiento En la defensa sobre todo En la defensa Uy, Estados Unidos No puede ser Sáquenla de ahí Quítensela Y Estados Unidos No Está tocando muy bien Estados Unidos Se ve peligroso Ahorita hasta el minuto 19 Se ve bastante peligroso Estados Unidos Y está batallando México En lo que es la defensa No le puede quitar el balón a Estados Unidos Puta, viene Polisic Viene Estados Unidos El gol Fue de Estados Unidos Oh, no te pases Oh Se fue Se colgó Polisic Y por poco cae el gol de Estados Unidos Por poco cae el gol de Estados Unidos Qué fácil le ganó la carrera al cachorro Montes Ahí se quita Ochoa Tira Pero le pega muy abajo el balón Y lo saca hacia arriba Pero Polisic Por poco Y consigue el gol de Estados Unidos Sí, le pegó muy abajo Le pegó muy abajo Y salió arriba de la portería Pero se venía El primero de Estados Unidos Ahí Qué grave error Creo que la perdió Jorge Sánchez Y cuando quiso también el cachorro Recuperar el balón Pues por velocidad Se lo llevó Ay Vamos Defensa Ya va a empezar Ya va a empezar Estados Unidos Porque Desde que arrancó el partido Estados Unidos Está tocando mucho mejor Que México Y qué rápido recupera Estados Unidos En cuanto piden el balón Van 1-2 Contra el que trae el balón Lo recuperan O provocan que México toque mal Y de volar Que esté más cerca Va por el balón Ahí se ve mucha diferencia Entre México y Estados Unidos Las ganas que traen de jugar O No sé Pero se ve muy diferente Estados Unidos ahorita A la velocidad A México México se ve más lento Y en Estados Unidos Se ve muy rápido El equipo Ay Ya ve bien Tiro esquina a favor De Estados Unidos Vamos Vamos México no tenía Ni una sola llegada Ni una Estados Unidos Estuvo Una de Realmente de peligro Una no tanto de peligro Pero ya ha tenido Dos o tres jugadas Este De llegada A la oportunidad De Memo Echoba Pero a ver Viene Tiro esquina A favor de Estados Unidos Viene Reina Y Reina Ay A la bestia Si no la toca el cachorro Me cae en Estados Unidos No sé si era Pulisic O el otro delantero Ay Caní Joder Uf Uf Viene Gol Gol de Estados Unidos Gol de Estados Unidos Gol de Estados Unidos No te pases de lanza No puedes sacar la defensa El balón Estados Unidos La pelea La pelea La pelea Hasta que luego Entraba la defensa Hasta el área Y no puedes sacar el balón De Estados Unidos México Perdón Qué mal está jugando México Mal está jugando Mal de lo que es Mal No puede ser que no saquen un balón Estados Unidos está jugando Muy bien Está tocando muy bien Este El balón Nadie Es capaz No te pases No le cae a Jorge Sánchez No le rebota No le cae a Pulisic Y Pulisic clava el balón De la portería No puede ser Le va a Jorge Sánchez No Jorge Sánchez Nunca le va a ganar velocidad a Pulisic Nunca le va a ganar velocidad No, no, no Todo el juego Van 38 minutos Todas las jugadas Pulisic Le ha ganado por velocidad A Jorge Sánchez Se acaba el primer tiempo México Está jugando mal No me gusta nada Como está jugando Va perdiendo 1-0 Estados Unidos está jugando mejor Está tocando muy bien A ver Esperemos que el segundo tiempo mejore México Porque si no Hasta aquí llegó Ahorita rozamos al segundo tiempo Y arranca el segundo tiempo México Sigue perdiendo Va perdiendo 1-0 Y va a ver A ver qué pasa Porque no me está gustando Nada Absolutamente nada Como está jugando México A ver si Diego Coca Hace algunos cambios Pero Siendo realistas No creo que mejore mucho México Ah, qué buena bola Bien Estados Unidos Bien Estados Unidos Bien gol 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 de Estados Unidos Otra vez Polisic Otra vez Polisic Primer jugada Primer minuto Del segundo tiempo Gol Gol de Estados Unidos Gol de Estados Unidos Dos goles a cero Un minuto Un minuto Y otra vez Polisic Le vuelve a ganar espaldas A Jorge Sánchez Otra vez Ahí va, mira Jorge Sánchez Se queda la baba atrás No, papá No, nunca lo vas a alcanzar Jorge Nunca lo vas a alcanzar Jorge Por más que te esfuerces La velocidad Polisic No se compara Con la velocidad De Jorge Sánchez Ay, 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 ay A ver, se va Henry Entra el Chasquito Se va Gallardo Y entra Ociel Ociel Herrera Perdón Ociel Herrera A ver Ociel Herrera Lo dirigió Coca en el Atlas Lo conoce El Chasquito Pues fue gol Pues fue gol El torneo pasado Ahí de Que lo está jugando Ay, cerca México Primera hacia Montes Antuna Arranca el defensa Central Sigue Montes Ya va a perder Contra Ay, esa patada Uh, roja Roja El cachorro No manches Cómo se le ocurra Hacer eso al cachorro Cómo se le ocurra Hacer eso al cachorro La neta Aquí desconcentrados Están todos Cómo hace esa jugada Cuando ya ve Que no va a alcanzar El balón Este El cachorro Le tira una patada Por atrás Pero qué necesidad Qué necesidad Hacer eso Estás perdiendo Dejas a tu equipo Con 10 O sea, no te pases La neta No, no te pases No puede ser La neta ¿Qué seleccionaste Ahorita de selecciones? Disolucionado Estoy totalmente Ahorita Sánchez Sánchez El otro Otro que tampoco Está concentrado En el juego La neta Se pasan No, no te pases No puede ser Antuna No puede ser Tiene la portería Y aparte La fue de lugar Toma Presionó al portero Y la recuperó México de volada Pero Antuna La cajetió A ver Sí, fuera de lugar Ahí Sí, fuera de lugar 3-6-5 La marca de apuestas Favorita en todo el mundo Sigue Sergiño Cepillando gente Sigue Sergiño Cepillando gente Oh, mira de Estados Unidos Gol, gol de Estados Unidos Gol Ah, hueso No, hombre Te pases Ah, fuera de lugar ¿Fuera de lugar? Sí ¿Fuera de lugar? No A ver Si fue Gol o fue fuera de lugar No, fue fuera de lugar Fuera de lugar Pero La estaba armando otra vez Estados Unidos A ver Están revisando Porque Está muy apretada La jugada A ver Ahí vienen Dan A ver No, nunca hay fuera de lugar Va a ser gol de Estados Unidos Nunca hay fuera de lugar Nunca Va a ser el tercero de Estados Unidos Gol de Estados Unidos 3-0 3-0 3-0 Es que vergüenza No te pases 3-0 Mira el central No, no están centrales No, hombre Está Ay Es que ahora con No están cachorros Se perdieron los centrales Ahí Tanto Israel Como Víctor Guzmán No, no Aparte Son Álvarez Todo tibio Ahí Con el Están tratando de recuperar el balón No, hombre No pego Ochoa Nada que hacer Nada que hacer Para Ochoa Entre ellos Y no hay la capacidad De dar lectura Al momento De filtrar la pelota Ya van a decir No, que la coladera Ochoa Ochoa tiene que ver Los goles han sido Por errores de la defensa La neta Este último gol Fue un error Todos se fueron Al otro lado Al extremo izquierdo Y descubrieron Dejaron descubierto acá O está Jorge Sánchez Y Jorge Sánchez Se ve re lento Sí, sí, sí Sí, sí Sí, no manches Roja 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 Arteaga No manches Arteaga Va entrando No te pases de lanza No tiene ni cinco minutos Que entró Ay, hija de Dios No puede ser No tiene ni cinco minutos Que entró Arteaga Y se hace expulsar No, manches O sea Qué pésima selección Pésima selección esta Malísima Malísima esta selección La neta Todas se ríe Arteaga Van perdiendo 3-0 Qué mala Malísima Malísima Esta selección Malísima Lo que le sigue Malísima La neta Coca no sé Qué está haciendo ahí Coca no sé Qué está haciendo ahí La neta Coca En el partido Los amistosos Juega con un cuadro Muy diferente Al que está jugando Ahorita Por eso lo criticaron Porque juegas con un equipo Muy diferente Y no juegas con el que va a ser titular Tanto en la niega naciones Como en la copa de oro Y ahí está el resultado Ay qué vergüenza Qué vergüenza Se acabó el partido México pierde Tres goles a cero Es una vergüenza La selección Como está jugando ahorita Una vergüenza Totalmente Ridículo Total La selección Bueno terminó el árbitro Faltaban cuatro minutos Pero terminó por el grito De la gente Está enojada Pero es una vergüenza La selección Una vergüenza Totalmente Se hace expulsar Este El cachorro Se hace expulsar Este Ay se me olvidó el nombre Gerardo Arteaga Perdón Infantilmente Se hace expulsar Vas perdiendo Contra Estados Unidos Arteaga lleva cinco minutos Que entró a la cancha Cinco minutos Y el cachorro Desesperado Porque le quitan un balón Por velocidad Le tiró un patadón Al defensa De Estados Unidos Y vámonos a bañar Entonces La verdad La selección Ahorita no tiene idea De lo que está jugando No tiene estrategia No tiene nada Absolutamente Nada Es una Vir vergüenza Lo que está jugando México Ahorita En la copa de oro Híjole El domingo Bueno el domingo Tienen que jugar Contra Panamá Por tercer lugar De ahí sigue La copa de oro Pero así como está jugando México Le va a ganar Panamá El tercer lugar Y en la copa de oro A ver si no quedan Eliminados en la primera fase La primera ronda Porque de plano Híjole No Ay no Que da pena La neta Da pena Ver jugar En la selección Así Y la verdad No le veo Mucho futuro A Coca En la selección No le veo La verdad Mucho Mucho tiempo A la selección A Diego Coca La neta Como es Entonces Bueno No me gustó Como jugó México Pero bueno Es lo que hay ¿No? Por favor Antes de despedirme Estoy enojado Te pude irme con un like Vídeo Suscríbete al canal Suscríbete al canal Clicca la campanita Y comparta por favor Para que la gente Conozca este canal Yo me despido Nos vemos en la próxima Video reacción El próximo domingo No creo que haya reaccionado El de México Contra Panamá Tercer lugar Aparte sería el padre Que no Por ahí vamos a hacer algo Entonces No voy a reaccionar A ese partido Hasta la copa de oro Así es que bueno Cuídenseme mucho Dios me los bendiga Y apóyeme Este video por favor Apóyeme mucho Cuídense mucho Dios me los bendiga Adiós